Allá viene un gajo de pelada, vamos a ver si la puedo entrevistar. Puedo entrevistar a esas peladas de allá o si no, a las que vienen acá. Vamos a ver si es que me permiten entrevistarlas. Hola. Vamos a ver. Hola, ¿qué fue? Ahí está. Déjame. Vamos. Hola, permítame un ratito, por favor. Niña, no se vayan, pero venga para acá. ¿Qué fue? Hola. 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 Oiga, por favor, saca su ratito de la mascarilla. Yo tengo puesta de la mía, yo tengo puesta de la mía. Tú, por favor. Yo tengo puesta. Mira, estas mujeres bonitas. Las mujeres más bonitas de las que mandan a avisar. Sáquese usted para ver. Oiga, mañana es el día de la madre. Oiga, mañana es el día de la madre, sí o no. Mañana es el día de la madre. Sí. Mañana es el día de la madre. No, creo. Mañana es el día de la madre, es domingo. Domingo, estamos bien. Mañana es sábado. Bueno, ¿qué le va a dar a su mamá el día de domingo? No sé, pero yo no sé. ¿Y usted? Un regalo. ¿Qué regalo? Unos chocolates. Una caja. Una caja. Y una taza. ¿Y una aquí? Y una taza. ¿Y usted? Ella le va a dar a la mamá una taza. ¿Cómo peladita le va a dar una taza? ¿Usted qué le va a dar? Yo no tengo mamá. ¿No tengo mamá? ¿Y usted? Usted ya no sé. ¿Y usted tiene papá? Sí. Yo la iba a adoptar ahorita. Oye, ¿cuántos añitos tiene usted? Trece. No, no tiene trece. Tengo trece. Tiene veinte. Tiene veinte. Tiene veinte cuerpas. Tengo trece. ¿Y usted? Quince. ¿Y usted? Diecinueve. ¿Y usted? Quince. No. ¿Y qué comen ustedes que están bien desarrollados? ¿Ah? ¿Usted no tiene enamorado entonces? No. ¿Y usted? No. ¿Y usted tiene enamorado? No. 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 No lo sé. ¿Y usted tampoco? Que no hay hombre aquí que la enamore. Ya voy a venir a vivir acá yo para enamorarlas a todas. Bueno. Muchas gracias por la entrevista. Dios la bendiga. ¿Cómo se llama usted? Adriana. Adrianita. Guapa. ¿Y usted? Karen. Karen. Bonita. ¿Y usted? Yomara. Yomara. ¿Y usted? Claro. Bueno, no se olviden que mañana es el Día de la Madre. Gracias. De nada. Chao. 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 Bueno. Estamos aquí. ¿Qué dice el año? ¡Máñatele! ¡Máñatele! Mañana es el Día de la Madre. ¿Qué le vas a dar a tu mamá mañana? Un abrazo. Un abrazo y todo abajo. Un ramo de flores. Ya, chévere.